Yo tengo una casita, así, así, con una ventanita, así, así. Yo llamo a la puertita, así, así, y por la chimenea sale el humo, así, así. Yo tengo una casita, así, así, con una ventanita, así, así. Yo llamo a la puertita, así, así, y por la chimenea sale el humo, así, así. Yo tengo una casita, así, así, con una ventanita, así, así. Yo llamo a la puertita, así, así, y por la chimenea sale el humo, así, así. Yo tengo una casita, así, así, con una ventanita, así, así. Yo llamo a la puertita, así, 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 y por la chimenea sale el humo, así, así. ¡Gracias! ¡Gracias!